¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos viendo a los animales, pero esta vez vamos a llevar a los niños. ¡Ay, mi niña! Porque toda se mojó de su leche. Toda mojada. Venía en todo su pantalón. Y como queda viendo. Ya están esperando. ¡Córrenme con la mamá! ¿Qué onda con todos estos pelos? Ya vamos llegando, Charola. Ya terminamos de desayunar. Y ya llegamos. Es la primera vez que viene Gonzalo y Beth. Y Lexan y Camila. Saben, vi que muchos de ustedes me están diciendo que... Que como que... No sé cuántos dije sobrinos o primos de Lexan. Y sí, no sé qué onda se me pasó a mencionar. Addison, Madeline, Joshua, Monse, Camila y Junior. De nosotros, de mis hermanos. Se llama Junior. El hijo de mi hermano se llama Junior Jose. Estos son seis. Ya son siete nietos que mi mamá tiene. Sí son seis. Porque vi ya que ahora están llegando a sus conclusiones. Y dije, ¿qué onda? Porque es lo que pasa luego. Que muchos malinterpretan las cosas. Y ya están haciendo no sé qué cosa. Diciendo que porque no son sangre de no sé quién. Y no sé qué cosa. Pero no. Son siete en total. Con Lexan. Así que pues sí, les digo. Ya les aclaré eso. Y les digo, ya estamos llegando aquí. Y seguramente muchos de ustedes me van a preguntar los que viven aquí en Seattle. Porque son muchas suscriptoras que ya se han unido a nuestro canal. Y este lugar se llama Northwest Trek. Porque sé que muchos van a querer venir. Porque la verdad que está muy padre. Se lo recomendamos bastante. Es muy divertido, la verdad. Y es como un zoológico. Pero, o sea, en vez de que andes caminando. Te llevan por un carrito. Y tienen a los animales como súper aislados, ¿verdad? No. Te llevan en carrito, pero no ves todos los animales. Ajá. Si andan afuera, pues los puedes ver. Pero pues sí les digo. Si están interesados, les voy a poner aquí el nombre. Para que ustedes traigan aquí a sus niños. Este zoológico está en Eatonville, Washington. Obviamente aquí en Seattle. Y está súper padre. Vamos a ver. Ojalá que podamos ver muchos animales. Los que sí tienen zona afuera, ¿verdad? Esos sí los puedes ver. Así que, pues bueno. Vamos. Vamos a ver qué onda, pero. Este. Voy a hacer con otros que les vamos a enseñar a ver. ¿Cuántos animales miramos hoy? Está súper aislado todo, ¿ven? Todo. O sea, ya dimos que como un cuarto de milla, ¿no? Y se está. Hemos llegado. Ya viene ahí a la raza con nosotros. La raza nos respalda. A mi cría y a mí. O sea, vamos. Iba a venir Mimi, pero ahorita ya no vino. O sea, ya no más lo tenemos nosotros. Y hoy está ocupado. ¡Foto! 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 A ver. Voy a tomar una foto de ustedes. A ver. 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 Lexhani. Ahi viene otro niño. ¡Eh! Dale, mu faites el contigo. Bajo bien duro. мед ee. ¡Baa Hago bien duro! Bajo bien duro. Mr Lorenko. class, mami. Es una hoja mi amor. Es una hoja mi vida. Caterozco mi cera. corazón hoja de hoja y la hoja mente mi amor mente mami más no hija no ese no vamos a ver más animales vamos a ver más guau guau mente es que le dice dale mami cuidado mi amor cuidado ahora sí vamos nos toca la una y media les digo y ya estamos bien qué padre está aquí por agua se vinieron hasta acá se vinieron hasta acá es rodolfo es rodolfo mami rodolfo mami es es tan rosa es tan rosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta mañana. Bye.